¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Quién ganará! ¡Quién ganará! ¡Oh, Dios mío! Tenemos un empate, muchachos. Yo creo que esta es la primera vez que ocurre esto, un empate en los Grammys. ¿Quiénes son? Al estilo rancherón, los dos carnales, y volando alto, Palomo. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo por ti. A un buen amigo siempre está mi mano, y esa vale oro. A los que me aprecian, saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe, le damos contorio. El que viajaría lujero, y cumpliría tus deseos. El que te desocupieron, estaría cada momento. Que te desocupieron, que te desocupieron, que te desocupieron. Bueno, muchas gracias a la Academia por este premio. Queremos agradecer primeramente a Dios, a toda la familia, al profesor Ulises Segura Molina, productor y compositor de todas las canciones, a Abelardo Rivera, que estuvo en la mezcladora, al señor Poncho Herrera, Jorge Fernández, Humberto Domínguez, a toda la gente de Segura Music, muchas gracias por este premio del Grupo Palomino. Y vamos hasta Monterrey, Nuevo León. Un abrazo para todos. Gracias. Buenas noches. ¡Viva México! Muchas gracias. Primero que nada, adiós, Padre, por darnos la dicha de estar aquí después de estos años tan difíciles, este tiempo tan difícil. A toda la gente que contribuyó, aportó algo en nuestra carrera, de un inicio, muchas gracias, de todo corazón. Nos sentimos muy bendecidos, muy felices. Y arriba Coahuila, arriba San Pedrito. Para nuestra familia, para todos nuestros amigos, nuestros colegas, artistas, Dios los bendiga. Muchas gracias. Arriba la música norteña, viejones. Arriba Coahuila. Sí, señor. Arriba Coahuila. Arriba Coahuila.